bueno gente buenas noches ahora es cuando los teléfonos de noche cuando se la juegan vamos a utilizar este este trípode y nos dirigimos grabar en vídeo el piro musical pero tendré que cambiar la pista de audio claro son canciones conocidas y youtube me las va a localizar el tema de derechos de derechos de autor vale con lo cual en el momento del pilo musical veréis los fuegos artificiales pero con pistas de audio hoy 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 es que está jugando el madrid está jugando el madrid hoy y está jugando un partido parece ser importante yo no entiendo el fútbol no no soy futbolero y bueno lo que os tengo que decir es que fotografiar o grabar fuegos artificiales no es fácil es decir poner la cámara en modo automático sacar el móvil y grabarlo en modo automático no va a salir no va a salir pero por qué porque hay unas con hay unos cambios de condiciones lumínicas muy rápidos luego aparte como claro como tienes que enfocar prácticamente al cielo pues y es de noche el móvil no encuentra el autoenfoque del móvil no hace foco no encuentra el foco con lo cual tenemos que poner el foco manual al infinito si lo hacéis con vuestro teléfono móvil acordaros de ponerlo en modo avión para que mientras estáis grabando no entre nada y luego el iso el valor iso siempre lo más bajito posible para no meter ruido en la grabación y luego pues trabajaremos con la con la amplitud de diafragma y con la velocidad de obturación una velocidad de obturación relativamente rápida para poder congelar las chispitas en el cielo en caso de hacer foto y en caso de vídeo pues bueno es un poquito ir probando el ir probando pero en principio hay el balance de blancos pues yo lo pondría y le de hecho lo voy a poner en luz día no lo voy a dejar en automático porque si no los por ejemplo los rojos de los fuegos artificiales me lo va a intentar corregir el balance de blancos y no quiero que me lo intente corregir con lo cual bueno ahora si acaso pues ahora ahora lo vemos con el otro teléfono que estaré grabando vale venga ahora lo vemos bueno gente no sé si vamos a poder grabar o no por qué se está poniendo a llover y claro si llueve no creo que disparen los fuegos faltan 15 minutos y no sé no sé si van a disparar además hay muy poquita gente cuando esto está a tope de gente pero la guardia urbana sigue manteniendo la calle cortada y bueno y ahora empieza empieza a llegar empieza a llegar gente pero vamos entre el partido del madrid que está jugando y que se está poniendo a llover pues está está la cosa complicada para que disparen pero bueno aquí tenemos nosotros el tripo de montado y ahora explicaremos cómo hacerlo en modo manual aquí tenemos nuestro teléfono en el modo pro modo manual vale que vamos a hacer el iso lo vamos a dejar a 100 vale lo dejamos 6 o 100 luego a ver velocidad nosotros ahora estamos en modo vídeo eh la velocidad la vamos a bajar por un ciento sesenta agua vale esto es el enfoque el foco el foco lo vamos a llevar a llevar arriba al infinito vale el foco lo llamamos al infinito el iso va a dar vamos a darle un pelín de iso venga hizo 400 vale balance de blancos balance de blancos lo vamos a poner aquí en el sol luz día perfecto vale a ver creo que ya no llueve vamos a salir de aquí efectivamente ya no no llueve white balance el iso 400 velocidad venga vamos a bajar un poquito la velocidad a uno a un sesentavo tenemos la torre aquí si se ve la torre perfecto vale se ve la torre un poquito ponemos la lente normal no trabajéis con los grandes angulares siempre con la lente principal es la que mejor calidad os va a dar vale vamos a subirle un poquito el iso a ver a cuánto nos llega a 6400 a ver lo dejamos a 500 600 mil vale mil y velocidad no es que lo suyo es un un sesentavo es lo suyo pues habrá que tirarle un poquito más de iso a 2000 vale ya sé ya se ve aquí un poquito la torre y aquí se ve el skyline de parte del valle obregat del bajo y obregat vale lo tenemos ahí vale más o menos la cosa está por ahí 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 vale la cosa está ahí ahí con lo cual ahora que vamos a hacer pues vamos a esperar a ver qué hora veis y 55 pues ahora ahora sacarán el otro míralo 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 perfecto ya lo tenemos 29 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 ¡Suscríbete! 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 Familia, ya hemos grabado los fuegos artificiales. Ya veis que en el modo Pro tenéis control total y absoluto de vuestro equipo fotográfico que hay en el teléfono móvil. Luego la calidad pues irá un poco en función del tipo de lente que lleve vuestro dispositivo. Sí que es verdad que vengo un poco decepcionado del modo Pro, el modo manual del Redmi, del Note 11S, porque lo que no me esperaba es que en el modo manual, cuando llevase aproximadamente unos tres minutos de vídeo, es como si se fuera apagando, apagando, oscureciendo, oscureciendo la imagen, hasta que solo graba audio, pero no graba nada de vídeo. Y los controles de ISO, velocidad de obturación, no hacen absolutamente ningún caso, nada, nada. Tienes que parar el vídeo, salirte del modo Pro, irte a cualquier otro modo, volver a entrar en el modo Pro, y entonces se vuelve a poner como si no hubiera pasado nada, ¿vale? O sea, las mediciones que tenías antes, va todo perfecto, continúas la grabación y más de lo mismo. Cuando lleva dos minutos y medio, tres minutos, empieza otra vez, otra vez, otra vez, a apagarse el vídeo, a apagarse el vídeo, y tienes que cortar, porque ya no graba imagen, solo sonido, ¿vale? Bueno, espero que os guste el vídeo y os haya servido como un poquito de tutorial para animaros a practicar, y bueno, que veáis que se pueden conseguir cosas muy chulas. Si queréis que haga otro tipo de fotografía, fotografía lenta, de posición lenta, y hacemos, por ejemplo, ese tipo de fotos que se ven las rayas de las luces de los coches y todo esto, o no sé, o queréis experimentar, queréis que os haga un pedazo de puesta de sol con el móvil para que veáis lo que se puede llegar a hacer con los modos manuales. Pues si queréis que hagamos ese tipo de fotografía y tal, dejármelo en la caja de comentarios, venga, y os haré algún vídeo para que aprendáis un poquito de fotografía de arte con vuestro teléfono móvil, mucho más allá del apunta y dispara. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Un saludo, guapos.